Ahora Cuando yo te llamé Pero ahora Cuando yo te llamé Por tu nombre verdadero Sabrá que yo a ti te quiero Por eso vengo a cantar Sabrá que yo a ti te quiero Por eso vengo a cantar Mi guaguancó A pueblo nuevo Cuando suenan los bongoses Un solo golpe en el quinto Oye el guaguancó Que pueblo nuevo Oye el guaguancó Que pueblo nuevo Caballero La rumba está rica Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pero que rrrr Ahora sí Mi tremendo guaguancó La cosa buena No Dime No 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 No